vamos a hablar hoy de las tiras de led direccionables estas tiras de led direccionables son son tiras como cualquier tira de led que tienen estos estos leds a cada cierta distancia cuando las compramos podemos elegir si queremos que tengan 30 leds por metro 60 leds por metro estos leds cuadrados son leds rgb que se pueden iluminar en rojo verde y azul y vemos que tienen tres conexiones en este caso esta tiene una conexión a gnd a tierra una conexión a 12 voltios y una conexión que es el pin que le da la información de datos esta tira en concreto que estamos viendo aquí es la ws 28 11 que es una tira que va a 12 voltios y que el chip de control lo tiene de forma externa que es este chip de color negro que veis aquí las ws 28 12 que son las las más nuevas el voltaje en vez de ir a 12 voltios muchas veces va a 5 voltios y el chip este que veis aquí lo tiene muchas veces interno dentro del propio led pero el funcionamiento es muy muy similar entonces como os decía vamos a tener dos cables para alimentación tierra y en este caso 12 voltios y un cable para los datos antes de conectar esta 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 tira de led a nuestro arduino debemos saber un par de cosas por un lado el tierra es común es decir los el pin de salida de datos va a venir de arduino y el tierra va a ser el tierra de arduino pero el 12 voltios va a ser un voltaje externo en las tiras que son de 5 voltios del voltaje a pesar de que son 5 voltios y como bien sabéis arduino proporciona 5 voltios vamos a hacer ese voltaje externo porque pues porque estos leds necesitan bastante amperaje si conectamos tan solo un led posiblemente lo podamos alimentar directamente desde arduino pero a la que la tira tengo unos cuantos leds vamos a necesitar voltaje externo así que lo que vamos a hacer es tener un tierra común es decir tanto el tierra de la alimentación externa como el tierra de arduino van a ir comunes y van a ir todos conectados a este gnd y al gnd de la placa de arduino pero el voltaje pues va a ser independiente es decir estos 12 voltios de esa fuente de alimentación van a venir directamente aquí y no van a pasar por arduino a no ser que los entremos en en el uvein bien pues yo en este caso estos estas conexiones lo que he hecho es soldarle tres cables con un cable dupont conectado de color negro el que iría tierra en color rojo el quería 12 voltios y el que de color verde el que sería el pin de control de arduino entonces en la placa de arduino lo que vamos a tener pues es en la placa de arduino para ahorrarnos cableado lo que voy a hacer es entrar directamente aquí a la conexión el adaptador de corriente de 12 voltios y sacar del uvein la fuente de alimentación de 12 voltios que me va a alimentar la la tira de de forma que el cable de tierra va a ser común con el tierra de arduino y el cable que he marcado de color rojo en la tira de led lo vamos a conectar a la salida de uvein de arduino que me va a dar 12 voltios después vamos a tener el pin de control que yo en mi caso lo voy a conectar en el pin 6 que es el que viene por defecto en la librería y vamos a ver cómo funciona para intentar proteger un poco esta tira de led lo que vamos a hacer es que el pin de conexión el pin que vamos a conectar al pin 6 lo vamos a pasar por una resistencia de 470 ohmios es decir va a salir el pin 6 aquí va a pasar por la resistencia y este cable es el que vamos a conectar a la tira y entre los 12 voltios y el tierra vamos a poner un condensador bastante grande uno de mil faradios vale para evitar pues para corregir la tensión así que vamos a conectar los 12 voltios aquí que es la salida del uvein de arduino y vamos a conectar el tierra aquí y esto nos va a proteger pues de las posibles sobrecarrientes por otro lado la parte de la programación vamos a utilizar la librería de neopixel de adafruit la podéis encontrar en herramienta en el programa incluir librería hacéis un añadir bibliotecas y ahí buscáis neopixel y os aparecerá la la librería de neopixel hay hay más de una librería para conectar este tipo de leds pero pero la librería neopixel de adafruit es la más conocida que se está de aquí dentro de los ejemplos de la librería de de adafruit vamos a tener el funcionamiento que sencillo el ejemplo de simple que me va a dar un ejemplo sencillo de funcionamiento que veréis que es muy sencilla de configurar por un lado le vamos a decir en qué pin hemos conectado ese ese conexión de control y por otro lado le vamos a decir cuántos píxeles tiene tiene la tira en este caso estoy utilizando un trozo de tira muy pequeñito que sólo de tres píxeles sabéis que estas tiras las podemos comprar muy largas y las podemos cortar por donde queráis bueno por donde queráis por donde está marcado cada tres leds podéis podéis cambiarlo y después aquí pues establece este píxeles que este es el objeto de control al que nos vamos a referir todo el tiempo para cambiar el color de los píxeles entonces fijaos como en el ejemplo hace un píxeles clear que lo que haría sería apagar todos los todos los leds y después hace un bucle desde cero hasta el número de píxeles que en mi caso son tres y para cada píxel lo que hace es setear el píxel a un color fijaos que dice setpixels color aquí le dices el número del led led 0 1 o 2 en mi caso y después de aquí le indicamos el color con tres números de 0 a 255 en rojo verde y azul y al acabar pues hace un pixel show y ya me muestra el el píxel así que vamos a hacer la conexión vamos a conectar al pin 6 a través de la resistencia s esa tira de led de con el pin de control de la tira de led y después vamos a conectar el voltaje el voltaje externo al v in de arduino y y y y y y y y Bueno, fijaos como ya lo tenemos, el tierra lo llevamos justo a donde tenemos el condensador, el VIN, que sería la entrada de 12 voltios, lo llevamos a la otra pata del condensador, estos 12 voltios, que es este cable blanco, vienen a parar a la alimentación de la tira de LED, el tierra también viene a parar a la tierra de la tira de LED y después el cable de control lo pasamos por la resistencia de 470 ohmios y lo entramos al pin de conexión número 6. Vamos a configurar la placa, le vamos a enviar el programa. Pues conectamos la alimentación y veis como se enciende. Vamos a hacer pruebas, vamos a eliminar este bucle y vamos a setear el color directamente de un píxel y otro y vamos a ver qué pasa. Le vamos a decir que el píxel 0 se ponga de color rojo y le vamos a enviar el programa. Eliminamos esto de aquí y vemos cómo ilumina el LED de color rojo. Bueno, pues así de fácil. Por último, solo comentar que cómo sabe el chip cuál es el orden de los LEDs. Pues básicamente, el primero que conecta establece el color, el píxel 0. Es decir, si yo cojo y corto la tira en cualquier punto, pues el primer LED que encuentre acerca de dónde está, pues ese sería el LED 0. Fijaos que tiene una flechita la tira, que es el orden. No siempre debemos conectarla desde atrás hacia adelante. Pues a partir de aquí, pues eso, el primer chip que encontrará será el 0, el segundo será el 1 y así consecutivamente.